Así se despide el año en Arupa Multicolor Arupa A plenas unas 14 horas al día Arupa, Caribe Carlos Evandro Villegas ¡Susup, Jim! ¡Me anas de Boron, Charlie! ¡Arriba por Fai, over there! ¡Susup, Jim! ¡Susup, Jim! Good bye, good bye, 20, 20, good bye, 20, 20 years, good bye, good bye Shoo Gracias.